Un día se le puede ver en el coro, otra vez en el público leyendo la palabra de Dios y otras veces ayudando al sacerdote a la entrega de la hostia. Es Gracia Petit, un hombre de 36 años proveniente de él. Fui acá en El Salvador al final del año 2018 y ahí empecé mis estudios de teología con los padres sumascos y ahí empecé con un poco de ánimo para seguir este proceso. Por su color de piel Petit llama la atención a las personas que llegan por primera vez a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe donde sirve en cada misa, entrenamiento que le servirá un día cuando sea sacerdote. Dios está formando en la UCA en la licenciatura de teología para su ministerio y para su consagración. Le gusta la comida de El Salvador. Las pupusas las saboreó desde que llegó al país. También conoce las playas y montañas ya que los sacerdotes o mascos los llevan a paseos y es de esa forma que ha conocido parte de El Salvador. Con informes e imágenes de Jorge Carvajal, informó para la prensa gráfica.com, Raúl Mercado.